Y tras cinco meses de trabajo finalizó la consulta previa indígena, una iniciativa que se realizó en 122 localidades y que acordó la creación del Ministerio de Pueblos Indígenas y nueve Consejos de Pueblos. El objetivo es generar una nueva relación entre el gobierno y las comunidades. Vamos a profundizar en este tema y para eso establecemos contacto precisamente con la Ministra de Desarrollo Social, Fernanda Villegas. Ministra, gracias por su tiempo. Buenas tardes, ¿cómo está? Buenas tardes, Macarena, muy bien. ¿Qué significa en términos prácticos la creación de este ministerio? Y precisamente va a poner, me imagino, en la primera línea las problemáticas de los pueblos originarios. Bueno, significa cumplir una de las tareas y de las metas planteadas por la Presidenta Bachelet y recordada el 21 de mayo pasado, cuando se le señaló la necesidad de hacer las cosas que estaban planteadas en el programa y hacerlas bien. Y esto incluía la consulta a los pueblos indígenas cumpliendo también nuestros compromisos internacionales en materia de lo que es el Convenio 169. Y para los pueblos indígenas significa el ejercicio de un derecho a ser consultado en aquellas cosas que les afectan directamente. Y lo que tendrá como resultado es una iniciativa legislativa que esperamos llevar al Parlamento este primer semestre y que fortalecerá la institucionalidad indígena. Es decir, tendremos herramientas e instrumentos desde el Estado para hacer un cumplimiento de las tareas que tenemos en la agenda indígena superiores a lo que hoy día el Estado de Chile tiene. Eso es básicamente. ¿Qué va a pasar con la CONADI en esta nueva estructura y con el proyecto que ustedes envíen? Bueno, todo ministerio tiene que tener un organismo ejecutor. Aquí lo que va a haber es un tránsito, ¿verdad? Una transformación de la institucionalidad indígena y el organismo ejecutor tiene que ser el que tome la aposta más allá del nombre o más allá de esos aspectos formales. Lo importante aquí es que vamos a tener un ministerio que va a poder ser capaz de diseñar, tener capacidad normativa, es decir, legislativa. Va a poder tener un ministro o una ministra dedicada exclusivamente a estas temáticas y con muchas mayores funciones que lo que hoy día tiene la CONADI. Y también, por supuesto, debe tener un organismo ejecutor de la política que permita que esté, por ejemplo, en las oficinas y la institucionalidad presente en todo el país que hoy día no existe. Hoy día tenemos en algunas regiones y en el restante tenemos las denominadas PIDI, que son unas unidades muy pequeñas, sin capacidad de acción, y que impiden muchas veces trámites tan simples como acceder al reconocimiento o obtener documentación necesaria para las personas que conforman los nueve pueblos indígenas en Chile. Por lo tanto, las políticas públicas en torno a los pueblos originarios las van a diseñar desde este Ministerio de Pueblos Indígenas y va a ser la CONADI la que va a mantener entonces esta función ejecutora de estas políticas públicas. ¿Eso va a ser así? Va a ser un estadio superior, distinto, mejorado, donde desde ahí se van a hacer las políticas públicas, pero en conjunto con todo el Estado, porque la política indígena tiene que tener un sello intertransversal al Estado. O sea, las políticas tienen que tener una dimensión en la educación, tienen que tener también una dimensión en lo que se refiere a salud. Sí, ahí estábamos conversando con la ministra Fernanda Villegas, ministra de Desarrollo Social. Estamos estableciendo nuevamente el contacto. Habíamos perdido el retorno. Nosotros la escuchábamos perfectamente en su respuesta, en todo caso, ministra, y usted también nos explicaba esto de la función que va a tener el ministerio, también de la mano con la CONADI. Y yo quisiera preguntarle por el proceso de consulta indígena. Yo lo decía, son 120 y tantos pueblos los que participaron. ¿Cómo fue el proceso de participación de los pueblos originarios? Y bueno, ¿cuánto consenso hubo en torno a la creación de este nuevo ministerio? Bueno, señalar que este fue un proceso arduo, inédito, histórico, en el sentido de que no hay una experiencia de esta magnitud y de estas características que podamos asimilar. Participaron inicialmente 54 localidades y de esas localidades, luego hicimos las adecuaciones que fueron solicitadas por los pueblos indígenas, entre las cuales estaban precisamente ampliarlo a 122 localidades. Participaron cerca de 6.000 personas en la primera fase, hasta llegar a tener los encuentros regionales, donde establecieron sus delegados que llegaron a un encuentro nacional, 150 delegados de los nueve pueblos. No fue un proceso fácil, hubo dificultades que emanan de justamente las desconfianzas, pero el ánimo, la voluntad de avanzar en la institucionalidad, la necesidad de hacerlo. Y también recordar que esta es una demanda planteada por los propios pueblos y las comunidades ya por allá de 1992. Así que la verdad, este fue un gran esfuerzo por parte de los pueblos de dar este paso, de querer dialogar con el Estado y por parte nuestra, de cumplir un compromiso y también de hacer este camino de restitución de confianza tan necesario. Ministra, cuando se logra la institucionalidad respecto a los pueblos originarios, de alguna manera también se legitima la visión de que somos un país donde cohabitan distintas culturas y por lo tanto respetar, por supuesto, y diseñar políticas especiales para las distintas culturas. ¿Eso es así? ¿Hay a través de la institucionalidad una conciencia también que somos un país donde cohabitan enriquecidamente distintas culturas? Exactamente. Este es un país multicultural. Es un país que si uno mira desde Arica hasta el sur, vamos a ver la expresión de los distintos pueblos, de los distintos nuevos pueblos que aquí ha quedado muy bien evidenciado y yo creo que hay un salto importante al tener nueve consejos de pueblo que establecen la representatividad de ello, que fue la otra medida consultada y respecto de la que también se pronunciaron y aprobaron. Yo le preguntaba por esto de la multiculturalidad y esta posibilidad de legitimar a través de la institucionalidad la coexistencia o que en este espacio de tierra podamos vivir distintas culturas y esto también lo valoran así aquellas personas que fueron consultadas. Usted lo decía en un hecho inédito donde hubo, que me imagino, un esfuerzo tremendo para organizar y llevar adelante estas consultas, pero donde quienes son los protagonistas tuvieron la voz para decir lo que para ellos era prioritario. Por supuesto que sí, esencialmente esta medida se consultó. Las dos medidas planteadas, ellos pudieron tener su proceso deliberativo a nivel de los territorios, a nivel regional. Aquí hubo una dinámica muy amplia de participación y digo que histórica no solo por el tema indígena, no existe otra institucionalidad que haya surgido al alero de un proceso de estas dimensiones y con este nivel de participación. Como todo proceso democrático hubo actores que en su oportunidad no estuvieron en acuerdo, tienen disenso, forma parte de este aprendizaje, de esta construcción colectiva y lo importante sí es la transparencia del mismo, el poder actuar con los estándares que nos exige el 169, el convenio internacional, de poder hacerlo transparente, de manera previa, con la voluntad de llegar a acuerdo por parte del Estado, todo eso ha estado presente. Y como les señalo también, los disensos serán parte del expediente que debe ser público. Esto ha sido un proceso en el cual han habido veedores de derechos una mano, hay un expediente, está grabado todo y documentado adecuadamente en cada uno de sus procesos. Así que yo creo que ha sido un aprendizaje para la democracia, para el fortalecimiento de la democracia y de este país. Ministra, y esto tiene que materializarse ya al término de esta entrevista, lo decía usted también en una de sus respuestas, en un proyecto que tiene que pasar por el Congreso y tiene que pasar con sus aprobaciones y lo demás. ¿Para cuándo ya sería una realidad entonces aquello que plantearon en esta consulta los mismos protagonistas? ¿Cuándo ya llegan los proyectos al Parlamento y se pueden transformar en ley? Nuestra meta, por cierto, es este primer semestre, pero desde el Ministerio estamos esforzándonos porque podamos ingresar, ojalá, hacia fines de marzo, con la iniciativa legislativa. Y yo estoy segura que vamos a contar con un amplio respaldo y apoyo porque, como digo, esto es fruto de un trabajo participativo, colaborativo, amplio de diálogo, de respeto, y espero que en el Parlamento eso se refleje en un apoyo mayoritario, transversal, y expedito de las iniciativas legislativas que se presenten. Ministra, gracias por compartir esta conversación con CNN Chile. Que tenga una buena tarde. Muchas gracias, Macarena.